3 horas y 60 dólares. Seguimos. Mis amigos, el pueblo de Puerto Rico, nosotros los boricuas y los que vivimos aquí somos otra cosa. Me acaba de entrar un mensaje de texto de un amigo mío, que él no quiere que lo digamos, pero es de las piedras. Gracias. Que él de su parte quiere donar mil dólares para que le entreguemos allá a nuestra buena gente de Guánica. Eso es. Seguimos subiendo. Mi amigo también allá de Juncos, este otro, gracias, me donó 60 dólares también. O sea que tenemos 1,060 dólares adicionales que vamos a llevar mañana para allá. Y recién me envió un texto también que la gente de Shell me va a estar dando certificados para regalar gasolina. Para regalar gasolina. Eso es, eso es. Vamos mañana para Guánica. Queremos que todo el área azul llegue allí. Heriberto Cruz, la pista Heriberto Cruz a las 2 de la tarde. Y lo más importante que lleve a sus niños, nosotros vamos a tener un bus allí bien chévere para tirarnos fotos con todo que vaya. Y vamos a hacer un sorteo de dinero en efectivo. Así que todo el mundo tiene oportunidad de ganar mañana. Y llevamos un montón de juguetes para los niños también. Así que estamos listos. Bueno, Natalia, yo tengo una canción nueva. Porque el otro día se llevaron el dinero. Ahora, 800 dólares. Ahora comenzamos nuevamente con 200 dólares. Tienen que adivinar, yo voy a poner un pedacito, un pedacito de la canción. Si alguien, se llama Dime qué suena. Si alguien, cuando yo del número de teléfono ahora, limpiamos las líneas, entra y me dice qué canción es, se va a llevar 200 dólares en efectivo. Llama ahora mismo. 641-21-78. 641-21-78. La primera llamada que entra ahora mismo, se limpiaron las líneas. 641-21-78. 641-21-78. 641-21-78. La primera llamada que entre, dime qué suena. ¿Quién me habla? Yo, Mayra. Yo, Mayra. Mira, en el live. Del Ares. En el live de nosotros, de Puerto Rico, Gana, ahí como coge la llamada para que vea lo que está pasando arriba. Saludos, Quique. Saludos, saludos, Quique. Ahí está, mira, Quique. Ahí está nuestro director. Hay un delay ahí como de 10 segundos. Ahí está. Ok. Ok. Mi amor, ¿cuál es tu nombre? Yomaira. Yomaira, ¿de qué pueblo? De Lares. De Lares. La primera vez se llamo. Mira, se llama Descara. Hay que avanzar rápido. Ok. Yomaira, yo voy a poner un cantito de una canción. Si tú te la sabes, te vas a llevar 200 dólares. ¿Estás lista? Ay, Dios mío, sí. Ok. Aguanta aquí. A la cuenta de tres. Ay, Dios mío. Ojalá. Ojalá. Yomaira, a la una. Pendiente. A las dos. No necesito porque tenía. Y a las tres. Ojalá. Yomaira, a la una. Pendiente. A las dos. ¿Sabes cuál es la canción? Y a las tres. Yomaira. Ojalá. Yomaira, a la una. Mira, Yomaira, baje el televisor en tu casa. Porque estoy recibiendo acá un delay y vas a escuchar un revuelo. Baje el televisor y escúchame por el teléfono. Ya lo bajé, ya lo bajé. Ok. A la cuenta de tres. Un pedacito. A la una. A las dos. Y a las tres. ¿Cómo se llama la canción? Bueno, es que no... Un poquito más, un poquito más. Ayúdame. Adolfo, déjame poner un poquito más. No, necesito un poquito más. No, no, no. Un poquito más. Yo la pruebo un poquito más. Un poquito más. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Luis, un poquito más. Un poquito más. Oye, este llegó el otro día y ya está mandando. Mira, tú sabes lo que me dijo. Mira, me caí. Que está hablando con Jaycee para que Jaycee se vaya para noticias para quedarse aquí. Oye, le gustó la fama, le gustó la fama. Bueno, un cantito más, mi amor. ¿Está bien, Luis? Ok. Preparada. Mi amiga, escucha. Tres, dos, una. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama? Te la voy a poner otra vez. La voy a poner otra vez. Tres, dos, uno. Está fácil. ¿Cómo se llama, mi amor? El Gran Combo, ¿no? El Gran Combo. No, no es el Gran Combo. Gracias, mi amor, por haber participado. El miércoles hay 400 dólares. El miércoles hay 400 dólares. Lo sumamos. Gracias por participar, mi amor. Déjame ver cuánto hizo mi amiga en efectivo. Voy para allá. Mi amiga que estuvo con el Gana Machine. Vamos a ver. Sudeli, ¿cuánto hizo mi amiga? Alex, Gladys hizo 140 dólares. 140 dólares, Gladys. Besito. Que te bendiga. Gladys, ¿la pasaste bien? Muy bien. Esa es la idea que estamos aquí. Ustedes la pasen bien y la pasen un ratito alegre. Gracias. Y me encanta, me encanta el programa porque es un inicio para unir a la familia. Claro que sí. Gracias, Gladys. Gracias. Y ahora nos vamos con El Sábelo Todo. Dímelo, J.D. Seguimos jugando por 10 mil dólares en El Sábelo Todo. ¿Quién Puerto Rico gana? Bueno, Kevin, ¿todo bien? ¿Estamos ahí? Tengo que disculparme con mi mamá. ¿Por qué? Fallé la pregunta del T el jueves. Después la de la olla presión. Una decepción en mi casa tremenda. Te regañaron. Increíble. Ánico, ¿estás bien? Cone por ahí el micrófono. Bien. ¿Estamos listos? Sí. Vamos a comenzar rápidamente El Sábelo Todo. Primera pregunta. Estamos jugando por llegar a la final por 10 mil dólares. Tacho, 10 mil dólares juntos. En su casa, 10 mil dólares juntos. ¿Son buenos? Sí, 10 mil dólares. Son buenos. Primera pregunta. ¿Cuál es el color característico de la sal del Himalaya? Ani. Rosada. Eso es correcto, Rosa. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Según la creencia popular, qué pasa si te barren los pies? Ani. No te casas. No te casas. No te casas. Eso es correcto. No te casas. Existen diferentes circos famosos. ¿Cuál de ellos no utiliza animales? Kevin. Cirque du Soleil. Cirque du Soleil. Eso es correcto. Punto para Kevin. Muy bien. Seguimos. Esto se está poniendo interesante, señoras y señores. Próxima pregunta. ¿Hollywood es un distrito de qué parte? A. Los Ángeles. Ani. Los Ángeles. Correcto. Los Ángeles. Próxima pregunta. ¿Cuál es la capital de Belize? Kevin. Belize. Sí. Ciudad de Belize. Correcto. Te voy a dar otra pregunta. Punto para mi amigo Kevin. Muy bien. Próxima pregunta. Perdóname. Discúlpame. No. No está correcto. Es Belmopan. Belmopan es la correcta. ¿Ok? Así que ese punto no es. Fallaste. Y entonces va mi amiga Ani solita. ¿Está bien? Ok. Seguimos. No pasó nada. Nadie. No pasó nada. No pasó nada. Estamos en vivo. Wepa. Ok. Ani. Kevin falló. Te toca solita. ¿Ok? ¿Cómo se le llama al sistema de cobro de peaje electrónico? A. Autoexpreso. B. Telepeaje. Autoexpreso. Eso es correcto. Muy bien. Muy bien. Próxima pregunta para los dos. Seguimos. En los premios Grammy Latino 2016, ¿quiénes interpretaron Olvídame y Pega la Vuelta de Pimpinela? A. Talía y Pedro Capó. B. Jennifer López y Mark Antony. Kevin. Talía y Pedro Capó. ¡No! Fueron Jennifer López y Mark Antony. Tu mamá te va a regañar hoy también. Próxima pregunta le toca a mi amiga Ani, solita, porque Kevin falló. Ani, ¿cómo se llama la estrella de seis puntas, símbolo del judaísmo? A. Estrella pentagonal. B. Estrella de David. Estrella de David. Punto para mi amiga Ani. Muy bien. Seguimos los dos. Si hablo de las razas persa, himalayo y siamés. Ani. Gatos. Correcto, eso es gato. Si hablo de las razas persa, himalayo y siamés, ¿a qué animal me refiero? A los gatos. Muy bien. Próxima pregunta para los dos. ¿Con qué nombre se conoce en España a Tweety, el pajarito de los Looney Tunes? Ani. Piolín. Eso es correcto, Piolín. Muy bien. Chico. Bueno, me dicen por aquí que hoy era el último día. Kevin tiene trece, Ani tiene diez. Lo que significa que el que pasa a los cuartos de finales es Kevin. Muchas felicidades, Kevin. Ani, lo hiciste muy bien. Excelente. Gracias por haber estado con nosotros. Te pasaste bien. Sí, muy bien. Te dijeron en la calle que te vieron. Te llamaron por ahí y te dijeron. Me querían matar. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Se acerca la tercera temporada de Supertalentos. Y si tienes un niño entre 8 y 16 años, este sábado 25. Ven a Telemundo y tráelo para que conozcan su talento. Regresamos con más de Puerto Rico gana. Modelo 3, Octavio.